El encuentro se produjo en el Palacio de Najas, en la Cancillería. Fueron cinco horas de reunión con resultados satisfactorios para el Ecuador, pues Colombia entregó la información requerida sobre el ataque de Agostura del 1 de marzo del 2008. El gobierno del Ecuador quiere manifestar que valora mucho la información, la nueva información que hemos recibido hoy de parte de la Canciller y del Ministro de Defensa. Colombia destacó que en el operativo no participó ninguna fuerza extranjera. Fue una operación dura, dolorosa, 100% colombiana. Colombia ofreció también facilidades para que Ecuador pueda acceder a la información de los discos duros de los computadores del abatido líder de las FARC, Raúl Reyes, con dos técnicos de su país. En la solución de los problemas técnicos que le puedan permitir a la Fiscalía y también a todos nosotros tener información, obtener la información que está contenida en esos documentos. En otros temas, Colombia se comprometió a facilitar la extradición de Henry Gil Ayerbe implicado en el asesinato del político ecuatoriano Jaime Hurtado González. Con todo esto, se allana el camino para restablecer completamente las relaciones entre los dos países. Siempre estamos diciendo, jugándole, nombramos en bajos, la relación va muy bien, no le pongamos fecha. Esta relación la sentimos que cada vez va afianzándose más, se está fortaleciéndose más, nos permite ir ganando en confianza. En ese sentido, se considera que la demanda de Ecuador contra Colombia que se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Franklin Aizalia en Angostura, no afectará el restablecimiento de relaciones. Romel Garzón, Gama Noticias.